¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok chicos, nos vamos con el básico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Vale, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Muy sencillo En el 1, 2, 3, 4 le indicamos un giro a la chica Y a la vez que ya giras, giro yo Tú cambiando la mano Ok, volvemos 1, 2, 3, 4 Vamos otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos aquí 5, 5, le indicamos el giro a la chica hacia allá 5, vale 5, 6, 7, 8 Es importante llevar la mano al cuello de la chica 5, 6, 7, 8 Aquí arriba Le cogemos esta Y 1, 2, 3, 4 ¿Sabes? Aquí le realizamos el Le doblamos el brazo un poco Para que pase Y 1, 2, 3, 4 4 tiene que dar acá arriba Volvemos Y 1, 2, 3, 4 Cogemos el cuello de la chica Y marcamos 5, 6, 7, 8 Podemos adornarnos nosotros Estirando un poco la pierna 5, 6, 7 Y si le metemos un poco de pasión Pues mucho mejor 5, 6, 7, 8 ¿Vale? Entonces sería 5, 6, 7, 8 Bajamos la mano suavemente Acariciando un poco la chica En 1, 2, 3, 4 Metemos la mano por él Que hay un hueco Entonces sería Hicimos 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Y Vamos 5 5 Voy 5 5, 6, 7, 8 ¿Listo? 5, 6, 7, 8 Me devuelvo Y nos vamos con más un poco 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 2, 3, 5, 9 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 2, 3, 3, 4 4, 4, 5, 5, 6, 8 ¡Gracias! ¡Gracias!